Música Música No importa lo que digas, ni la cual Buscando la salida, pero encontrar Tante refugio, nena, ya se hará De un invasor en pena, no estará Música 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 Es todo lo que he vivido, la fuerza mejor y volver al vacío. Es todo lo que he vivido, la fuerza mejor y volver al vacío. ¡Gracias!